La estética dental es multidisciplinar, pues el objetivo es obtener una sonrisa estética y armónica. Para ello debemos tratar tanto los tejidos duros internos odontológicamente, con carillas, blanqueamientos, ortodoncia, implantes dentales, pero a su vez no podemos olvidar todas las estructuras blandas de alrededor que serían los labios, los nasogenianos, las arrugas perivucales, las arrugas de la amargura y hay que trabajar multidisciplinarmente uniendo ambas disciplinas para obtener un resultado excelente. ¡Gracias!